Garúa, solo y triste por nacer agua este corazón transido con tristezas de tapera sintiendo tu hielo porque aquella con su olvido hoy le ha abierto una gotera perdido como un duende que en las sombras más la busca y más la nombra Garúa, tristeza hasta el cielo se ha puesto a llorar